Les saluda Eduardo Quezada Escandón, con las noticias más importantes de hoy a nivel mundial, incluyendo el apagón de informática que afectó a varias partes del mundo, dejando a millones de personas sin acceso a Internet y servicios digitales durante varias horas. Este incidente puso de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica global y generó preocupación sobre la dependencia cada vez mayor de la sociedad en la tecnología. Luego de que hoy se reportara la falla global, miles de pasajeros, no solo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino de todo el mundo, se han visto afectados, ya que no solo se impiden despegues, sino también aterrizajes. Además, otras noticias sobresalientes de hoy incluyen el anuncio de un acuerdo histórico entre dos naciones en conflicto, que ha generado esperanzas de paz y estabilidad en la región. Asimismo, se informó de un avance significativo en la lucha contra una enfermedad que ha afectado a millones de personas en todo el mundo, lo que representa un paso importante hacia su erradicación. Por otro lado, la situación geopolítica en una región estratégica ha generado tensiones entre varias potencias globales, lo que ha llevado a un aumento en la volatilidad de los mercados financieros y la incertidumbre sobre el futuro económico. En resumen, las noticias más importantes de hoy a nivel mundial incluyen eventos que impactan directamente en la vida de las personas, tanto a nivel tecnológico, político, sanitario y económico, y que merecen ser seguidos de cerca para comprender su alcance e implicaciones. Les habló Eduardo Quesada Escandón, desde Los Ángeles, California.